Esto se llama Voces Esto pa' la mierda que te desacadito loco No dejes que me consuma Pero tampoco me hace caer Es un buen día para no salir Eso me dicen Pero no han visto cuantas veces Me encerré en mis cicatrices Dicen que esta mierda no se está matando Pero no arreglas lo que te has guardado En el tabo de los recuerdos, de los momentos Esas veces que has pensado que la vida es por cuento Ahora tienes tiempo, ahora es el momento Pero quieres escuchar las voces que traes adentro Yo diría que no Vaya manera de hacerte Vete, no No tengo que gritar con un pensar que brotar La vida te está matando, te busca silenciar O lo vas a negar Te vas a morir Y no estás haciendo nada bueno de tu vida Qué perrejo eres Y además gente le vale verga lo que tú hagas A Chile sí le vale verga O te haces algo Algo que te guste Algo que disfrutes Si no, pues te vas a morir Te vas a morir volviendo verga para ti Vete verga loco Y si no puedes viajar Mira para adentro ¿Acaso te quejabas? Que nunca tenías tiempo Ahora es el momento Mata los temores Pero no con el aliento Le volver a comer De la misma mierda que ves Y si la truenda requiere Y tú puedes crecer Y tú puedes vencer Y tú puedes valer Pero Que no se aperca por favor Hay mucha gente en lo mismo Pero por falta de valor Buscar lo confortable Pa' dejar lo mejor Como segunda opción Tus sueños son primeros Síguelos No seas amor Que si vamos a morir No seamos más del montón No seamos más del montón Wey Yo soy uno en un millón Ja Ja Yo Es el pelón en el beat Y el simiosis en las voces Ah Y el simiosis en las voces 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 Shit loco Lo-fi Para tu alma Para tu corazón Tranqui Relax Te la sabes loco